A través del programa de viviendas dignas, el buen gobierno sandinista continúa mejorando las condiciones de vida de las familias nicaragüenses. Este miércoles en el barrio Edgar Munguía del Distrito 1 de Managua, se celebró la inauguración de la vivienda digna y segura de doña Mercedes García. Quiero decirle que antiguamente estaba triste porque mi casa no servía, estaba toda estereodada, pero gracias a Dios y al gobierno, verdad, que ha levantado un proyecto para gente de escasos recursos y que verdad me siento agradecida con la compañera Rosario Murillo, con los responsables de aquí del barrio, como el señor Romer Barilla y la señora Ana María y todas aquellas personas que trabajan junto con él. Entonces yo les doy muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y bueno, y ahora me siento alegre porque ha cambiado el ambiente, ya la casa que tenía, ya es una nueva casa y uno se alegra, verdad, ya no está triste, deprimido, sino que tiene ánimos para seguir viviendo. La entrega de esta bonita vivienda fue realizada por autoridades de la comuna capitalina, que de manera oportuna brinda respuesta a las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad. Para nosotros significa transformar, verdad, la vida de esta familia, para nosotros es un compromiso más que nos llevamos siempre de la mano en conjunto con las comunidades, con las familias, siempre prosperando, siempre nosotros trabajando en función de la restitución de los derechos de la familia. La protagonista tiene 17 años de vivir en este barrio y trabaja por cuenta propia. Hoy su sueño de tener una casa digna y segura se hizo realidad con el buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario. Cristian Carrión, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.